La hidroeléctrica Urrá desmintió rebosamiento de embalse. La hidroeléctrica Urrá negó en un comunicado que el embalse esté lleno y a punto de rebosarse. La empresa aclara que las imágenes que han dejado correr por redes sociales no corresponden al estado actual del embalse, ni al vertedero de la central hidroeléctrica Urrá. Corresponde a videos ya viejos. El embalse se encuentra con volumen adecuado para seguir amortiguando crecientes, precisó. Por lo anterior instan a los cordobeses a seguir atentos a los canales oficiales de información de la empresa y continuar con las precauciones pertinentes, dado que continúan la temporada invernal. Para seguir la información relacionada con el agua descargada desde la central hidroeléctrica Urrá 1 al río Sinú puede consultar diariamente el informe de hidrología que se publica en www.urrá.com.co e información relevante a través de sus cuentas o sus redes sociales. Las 6 de la mañana, 19 minutos. En otras noticias les contamos mucha atención. Olímpica. Alerta en el occidente del Caribe por posible formación ciclónica, advierte el IDEAM. En alerta está declarada el occidente del Caribe colombiano por la posible formación de una onda tropical que incrementaría las lluvias. Y de acuerdo con los pronósticos lanzados este miércoles por el Centro de Investigaciones Oceanográficas y además de Hidrográficas del Caribe, se trata de un sistema de baja presión asociado a una onda tropical que continúa transitando sobre el mar Caribe Central. Existe una probabilidad del 80% de desarrollarse el sistema de baja presión dentro de los próximos 5 días y del 40% dentro de las siguientes 48 horas. Esta situación influenciaría en los niveles altos de la atmósfera, propiciando las condiciones nubosas así como lluviosas a lo largo del Caribe colombiano con precipitaciones de moderadas a fuertes. Ante esta situación, la Corporación CBS se sumó a las recomendaciones del IDEAM e hizo un llamado especial a los municipios costeros para estar muy atentos a la evolución de esta posible formación ciclónica. El llamado se hace especialmente a las poblaciones costaneras debido a que son las comunidades que residen en las zonas vulnerables ante la posible ocurrencia de algunos de estos fenómenos atmosféricos, señalaron en la Corporación CBS. Las 6 de la mañana, 20 minutos, en otras noticias. Les contamos, en temprano es más bacano, mucha atención. Las noticias de Olímpica, en Tierra Alta. Olímpica. Un joven de 17 años fue asesinado en esta localidad. Identificado como Giancarlos Blandón Martínez, de 17 años. El joven asesinado en las últimas horas en el reasentamiento Campobello, zona rural de Tierra Alta. Fuentes indicaron que la víctima fue ultimada a tiros por desconocidos al interior de una tienda de abastos. Los moradores de Campobello manifiestan que era un joven dedicado a su trabajo. Por tal razón lamentan este hecho de sangre que irrumpió con la tranquilidad de este sector. Las 6 de la mañana, 21 minutos, en otras noticias. Les contamos, en Río Hacha, La Guajira. Olímpica. Una extraña visita que hizo un cordobés a territorio en La Guajira, terminó en crimen. El crimen ocurrió cuando Quintero Méndez caminaba por la calle 37 con carrera 14B, la noche del pasado martes 24 de agosto. El tierraltense fue abordado por sicarios en motocicleta, quienes sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Julio César Quintero Méndez, recordemos, recibió 5 impactos de bala falleciendo en el lugar de los hechos. El cordobés tenía pocos días de estar en Río Hacha, a donde había llegado desde el departamento del Atlántico, ya que estaba residenciado en el municipio de Soledad. El cuerpo de la persona asesinada permanecía en las instalaciones de medicina legal en Río Hacha, a la espera de que familiares desde Córdoba lleguen a realizar los trámites de reclamación para darle cristiana sepultura. Las 6 de la mañana, 24 minutos. En otras noticias, les contamos, en temprano es más bacano, mucha atención. En el Bajo Cauca antioqueño. Olímpica. Un concejal fue asesinado en Zaragoza, Antioquia. Zaragoza hace parte del Bajo Cauca antioqueño. La medicina legal en Montería fue trasladado para investigación forense el cuerpo del concejal por el Partido Conservador, Mayron Chaverra Mosquera. El líder político, quien ya había mostrado sus intenciones de aspirar a la alcaldía del municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, fue asesinado por dos personas que lo abordaron en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. El cadáver de Chaverra Mosquera, recordemos, fue ingresado a medicina legal en Montería pasado el mediodía de este miércoles 25 de agosto. Y presenta varios impactos con armas de fuego. El crimen ocurrió la noche del martes y causó conmoción en la subregión antioqueña, ya que se convierte en un campanazo de alerta para lo que serán las próximas elecciones. Rechazamos el homicidio del concejal de Zaragoza. Nuestra solidaridad con la familia de Mayron Javier Chaverra Mosquera, quien fue vilmente asesinado por sicarios. Trabajaremos de la mano de los organismos de seguridad y de la justicia para esclarecer este crimen, dijo el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Las seis de la mañana, veinticinco minutos. En otras noticias, les contamos en temprano es más bacano. En Ciénaga de Oro, Olímpica, otro accidente en la vía Cereté-Ciénaga de Oro. Un carro de placa CVJ-116 de Bogotá, en el que se transportaban cuatro personas, esposos y dos hijos, sufrió un aparatoso accidente en el que el vehículo se salió de la vía y fue a parar a una zona enmontada. El hecho se registró en este mediodía del miércoles, en la vía que de Cereté conduce a Ciénaga de Oro. Se desconoce el estado de salud de las personas y la manera como acontecieron los hechos. Las seis de la mañana, veinticinco minutos. En otras noticias, en temprano es más bacano, mucha atención. Las noticias de Olímpica. Ñameros o productores de ñame cordobeses solicitan certificado ICA para poder exportar. A propósito del añametón que se realiza en la ciudad de Montería, los productores del tubérculo de la zona costanera de Córdoba hicieron un llamado al Ministerio de Agricultura. Lo que piden los agricultores es que se les otorgue el certificado fitosanitario para poder exportar su producto. El ñame tiene poca comercialización este año y hay bastante ñame represado. Ya prácticamente nos quedan pocos días para sacar este ñame porque próximamente van a salir ñame nuevo. Principalmente necesitamos que nos ayuden a conseguir los certificados del ICA porque no tenemos certificados para exportar, señaló a este medio Jaime Luis Orozco Espitia, representante legal de la Asociación de Ñameros del Naranjal del municipio de Moñitos. El certificado fitosanitario es un requisito para exportar mercancías de origen vegetal que se expide ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los certificados fitosanitarios se expiden para avalar que las plantas, los productos vegetales u otros artículos reglamentados cumplen los requisitos fitosanitarios de importación de los países importadores y están conforme con la declaración de certificación. En Córdoba, además los productores de ñame están solicitando que les ayuden a pagar los créditos que tienen en mora cuyos recursos utilizaron para hacer dichas cosechas.